¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 oscuras ¡Vamos! Toma de las manos ahí a tus manos Agártasela Tómasela Aguéntasela Porque tengo aquí el trajero que está aquí Aleluya Entonces por qué vamos a hacer esto Para cerrarle las puertas a Satanás El demonio de la presión Cierto demonio de la presión Un grupo de paja No te pones de lo que me hicieron Ahora Cuando yo diga se va Me estamos a jugar La vida Se va 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 Cuando yo diga se va La violación Cuando tú vienes vuelvo Se va Cuando tú vienes vuelvo Se va Cuando tú vienes vuelvo Se va Se va Se va Se va La sensual, lo deseo que vale La sensual, 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 la sensual Acudelar, 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 acudel de la generación que Dios va a levantar y de Dios y de Dios enseñando los valores de la palabra hombre y mujer y soberano pero si hay algo que le hace la gana con ellos nosotros que somos dientes adultos vamos a mudar y acabar el juego esto tiene aquí ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! No, no! ¡No, 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 no! ¡No! No, no! ¡No! 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 Pa' que haga mi voluntad Yo te llame El camino sigo al alto Pero yo caminé El camino sigo al alto y sentía voces diciendo que no lo vas a loquear pero yo quiero decirte que ya estás a punto de tocar la mesa en un punto de batallar y lo que Dios un día quiso enterrar hoy lo resucitaré hoy lo resucitaré Lázaro 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 De la presión De el odio De la antigura Lázaro 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 Y decir, yo necesito ese fuego de Dios Que lo intentes y se me apagó Pero yo quiero que si hay Dios todavía me ama Yo quiero pasar y yo quiero que él me toque Hay una, habrá alguien más Habrá alguien más, que diga yo quiero Yo quiero ese fuego, yo quiero ese fuego Yo quiero ese fuego Habrá alguien que no desea No lo voy a dejar pasar No lo voy a dejar pasar Mi vida yo lo llevo Yo quiero ese fuego Yo quiero ese fuego Mida la misericordia mía que te quiero Tocantelo de un Mida la misericordia mía que te quiero Vete ahí Eso es tu compañera Ajá, tómame la mano que Dios va a hacer algo por mí ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó, 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 llegó. El espíritu del Dios, el espíritu del Dios. El espíritu del Dios, el espíritu del Dios. El espíritu del Dios. Ponle la mano al espíritu del Dios, donde tu quieres. El espíritu del Dios, el espíritu del Dios, el espíritu del Dios. Mira, ustedes hacen pelo, caen en el culto, los llevan a él. La vida es padre. La vida es padre. A que esta casa tu la quieras, a que tu te lo hicieras, pero rápido. Dios está aquí, pero lo puedo A mí me viene una orden Y a cuidar esta viña Y a ellos no se encuentro nada Y a los chicas, chicos, les viene esta viña Mis pastores, aleluya, dijeron ¡Fuálzame y cuídala! Fuerte este hoy es el reto Alaba la viña Pero hay que enseñar a la viña que guarde el culto y culto Para dejarla de que venga, se llama la viña Alaba Dios y Dios está moviéndose aquí Alaba la viña Llegó a otro lugar, no ha descuento Pero está en casa así ¡Fuálzame y cuídala! ¡Fuélzame y cuídala! ¡Fuélzame y cuídala! Y ahora Saca vías de ayuno Oye, mi espantola, con chiste, mira Púnteme bien Saca vías de ayuno Porque viene una mala motista Que va a estremecer tu casa Rembo de vacuna, ya en saquí Que ama, digas de ayuda Lutos Se avecina, luto El culpato de pantallazo El culpato de pantomata Piado, suelta, abandonado Suelta, María Suelta, las hijas Dios mío Ahí está Se va, no se va Se va, 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 se va no Desciende fuego, desciende fuego, desciende fuego, desciende fuego a nosotros los italianos, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una fuerza! ¡Una fuerza! ¡Una fuerza! ¡Una fuerza! ¡Muy bien, no! ¡Necesito Gudra! ¡Pesa Dios! ¡Me doy poder! ¡Antoinía contra los demonios! ¡Le doy autoridad contra los demonios! Te doy autoridad a mi gente, a mi gente, autoridad contra los demonios, contra la idolatría, que van a enfrentar ídolos, ídolos, que ganan a lugares donde van a derribar altades, luego, caminando a, lejos de allá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero mira! ¡Los siglos lo tienen por él! ¡Los ídolos no te sabias! ¡Pero el grito de la iglesia, el grito de la mayoría! ¡Esto es lo que va a estar acá! ¡Pero el grito de la iglesia, el grito de la iglesia! ¡Los siglos lo tienen por él! ¡Suscríbete al canal! Y no velo, porque con los necios no se pelean, con los impíos no se pelean, ay papá, me escuta y alzoa, déjalo que hable, déjalo que se critiquen. ¡Yo, Diová! ¡Pelearán con los ojos, y los ojos estarán en el camino de Tr langsam, ¡Diová! ¡No hemos pedido mi cagapé, ay papá! un llamado especial, hay un llamado en ti, hay un llamado de Dios, hay cosas que Dios va a perfeccionar pero no tiene un llamado, y no puede huir de ese llamado. Y ese llamado que tienen por el guillete, pero yo voy a construir ese guillete, dice que yo voy a construir ese guillete, dice que yo voy a construir ese guillete, yo te voy a ser ministro de fuego, mi barco de vacaña, ay Dios mío, mi ilusión con ustedes ahora, y de Dios mío, si es el gusto, mercador, no tiene un llamado, y de Dios mío, mi ilusión con ustedes a ¡Gracias! 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 Oye a bien lo que el Espíritu Santo dice, ¡Gracias! 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 Pero hay que ser llorando Como dice la Biblia Estimada es la muerte de los santos Sendo de mamut Si alguien nos traga aquí Yo siento emoción fuerte Fuerte Yo siento emoción fuerte Llegará un momento Pero no aguantar Dejo todo canalizado Dice Guioba No lo harás Pero tranquila No te cuento Que no es fácil Dar una palabra así La gente se quiere que se ataralle El profeta es algo así Cuando Dios hace unas cosas Y muchas veces uno quiere esquivar Ucumando ahí a senda Y a toda Y aunque le llegue sea loca Le llegue sea cerca Vamos a hacer una celebración Esta semana Por el que se ha ido Y él no le vacuna Y al suelo Y al suelo Y al suelo Pero Dios está de conocimiento Dios está de conocimiento Ahí viene el consuelo de papá Porque el Espíritu Santo También consuela El Espíritu Santo También consuela Ay Dios mío Ay Dios mío Ahí está el consuelo De la Espíritu Santo Que nos abraza Que nos abraza Que nos abraza Que nos abraza Y las rayaderas Todas allá de ella Y las rayaderas Y las rayaderas Y le digo Nunca más amada Lo siento Tu gloria Tu gloria Está en tu interior Tu presencia Es el cuarto Tu presencia Y tu reposo En tu presencia Y descanso En tu presencia Vaya en soledad Y tú me dijo Mi alma Es grande Y persiste En lo que has aprendido Pablo le dijo a Timoteo Persiste En lo que has aprendido Manteniendo Una generación Intendida Es persistir Es persistir Es persistir la intimidad Es guardarla Es cuidarla Lo que me enseñaron Lo que me enseñaron Que no lo pierdas Y con las modas Los deleites De este mundo Porque la Biblia dice Que el amor Es del mundo Si amas al mundo El Padre Lo me da Se van a bajar Yo siento a ti Y ese Aquí está Sigue alabando Que Dios está aquí Sigue llegando Dios bendiga A los pastores Alabándose a Dios En la iglesia Esto está bueno Alabas Aleluya Aleluya Se confió Que de Dios Que no se va a llevar Que no se va a llevar Así hasta acá Mira donde estamos ya Aleluya Esto está lindo Esto está lindo Esto es Aja Manza Rebe Reto de la sana El Espíritu Todavía es la viviencia Todavía es la fuerza Para cantar y adorar Que Dios Que no se va a llevar A la iglesia No se va a llevar ¿A la iglesia? No se va a llevar A la iglesia No se va a llevar León Sin ő Gracias.